Una a una esto que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar El sabor al tequila me envuelve, no conozco la manera de entenderte Y digo lo que quiero y quiero y no puedo Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad Para bien o para mal Te digo hola, no he podido evitar ver que estás sola Aunque estoy rodeada de miles de bocas que parecen saber Lo que debes decir y lo que debes beber ¿Qué onda? Yo soy Cristóbal Hola, yo soy Cristóbal Ajá, mira, que yo soy Cristóbal Hola, soy Cristóbal, tengo 22 años ¿Qué te digo? Antes, Marta, qué sencilla, obviamente Definitivamente creo en el amor, sí Aunque es muy difícil encontrarlo No estoy diciendo que imposible Solo que es muy difícil Y uno con esta soledad Aunque no es que esté solo del todo tampoco Tengo mi Federico lindo Ay, cómo duerme Y uno, qué otro amor de verano Pues, obviamente, es solamente de un ratito Pero se pasa súper bueno Es súper rico Si no se encuentran los hombres Que fue puta, fue puta Pero bueno Mi mejor amiga siempre me dice Ay, espera un momento Yo creo que nosotros deberíamos volver A esa conexión con la tierra A caminar descalzos A sentir los árboles A abrazarlos A conectarse con eso que nos vuelve tan humanos Ay, no, Pris Definitivamente en esa ciudad No se puede transitar Gas, mira, ¿qué es lo que está haciendo? Casi que no llego Ay, no Ay, pero que estés tú No me hagas el show más bien Mira, esta parque Tiene harto el show que está haciendo Vean Fónica, ¿y usted qué está haciendo ahí? Venga, para que nos presentemos ¿Qué tal que nos vamos a ser súper famosos? Si salgamos en Hollywood Nos ha querido crear fanpage Cuenta en Twitter ¿Te imaginas? Hacen un cosa de autógrafo En el centro comercial y todo Ay, Cristo ¿Por qué me dejas de hacer el ridículo? Estoy hablando de esta hermosa ciudad No Me pasa más si me trae agüita Sí Ay Dice que nos presentemos Ay, no ¿Yo qué voy a decir? Esto se volvió loco Pero, ¿por qué no? Soy Antonia Pero me dicen Anto O Gatita Sexy Veanla, pillada Qué fuerte No, pues que no te ibas a presentar Mira, la guá Es algo más profesional Como Mira, la La conocé Aún los de famosos Bueno Pero amarradito con el hielo Soy Antonia Tengo 23 años Así Ay, no, pues Soy una mujer súper tierna Me encanta la naturaleza Los animales Reciclar Pero, obvio Lo que más me encanta Es ir de shopping Ay, pues Antonia Cristo te ama Solo le falta decir que es virgen Diga la verdad Contrólese Cris, bobo No te imaginas Qué oración Nosotros sin esas citas Ni nos conoceríamos Ni siquiera No Cris Mira que sí podemos contar Cosas súper interesantes Yo estaba en la expectativa Yo sabía que el tipejito este No es que fuera de lo mejor Pero es que después de insistir tanto De darle like a todas mis fotos en Facebook Yo dije, pues El tipo está como bueno Y se merece una oportunidad Pero obviamente yo no iba a salir cerca de mi casa Tampoco Yo no iba a permitir que me vieran con él Así que decidimos encontrarnos en un café Medio, medio Pero al tipo se le notaba Que no podía creer que estaba saliendo conmigo A ver El niño es lindo Por eso cuando vi la foto de perfil Dije, me lo pido Pues, obviamente Aunque, pues estas cosas de las relaciones Son ensayo, error, ¿cierto? Uno tiene que ver con alguien que valga la pena Y como no lo conocía Pues, obviamente No lo iba a llevar hacia el super sitio Hello Para que me vieran con él Que tal Que pena Si hay algo que yo he aprendido en la vida Es que no puede meterse con cualquiera Pero que no lo vayan a ver a uno Yo hay veces que reemplazo a un amigo Que trabaja en un restaurante Y pues Ese día Había sido un día De esos normales En los que hay poco movimiento Y uno como que tiene El espacio y el tiempo Para ponerse a mirar A los clientes Y pues Pensar a ver que están diciendo Hasta se imagina uno Que es lo que están hablando Pues, pero paréntesis Saliendo, saliendo Tampoco Ni la más necesitada No, era como Como un intercambio de servicios Nada muy serio Pero ¿Cómo es este tipo? Que de un momento a otro Se me tira encima Me las agarra Y me dice que si lo voy a lactar ¡Ah! A lactar A mí sí se me hizo como raro Que De repente Esa nena tan refinada Estuviera con ese gángster Ahí todo malandroso Y pues La cosa dentro de todo Uno se puede poner a juzgar a la gente Por el rostro Pero de todas formas Estaba rara Inclusive De un momento a otro Se puso como calentona Porque él empezó a meterle la mano a ella Y pues Como ella no dijo nada Entonces Pues yo me imaginé Que ella también quería El niño divino Con valeta negra Y es corte profundo Se sentó conmigo Conversamos Super chévere Pero como todo animado Él Cuando de la nada Va sacando Unas revistas De Avon Y me va tratando Yo no sé De qué es que Ofrecerme unas cremas Para el cutis Ah, pues ¿Qué tal la loca esta? Yo cogí mis cosas Y me fui corriendo Para el baño ¿Qué tal yo saliendo Con una vendedora de Avon? Pues eso no tiene presentación Imagínate Yo con mis amigas De la universidad Mostrando las revistas ¿Qué le van a comprar? ¡Ay, no te imaginas! Yo salí corriendo A Spavorida para el baño Pero ¿Cuál es mi asombro Que me encuentro A un man En el baño de las mujeres? Bueno, yo me paré Para el baño Pero pues Obvio no me podía Me meter al baño de hombres Porque en algún momento Él iba a entrar Y me iba a ver ahí Entonces aprovechando Que casi no había niñas En el bar Me metí Es que al baño de mujeres Yo con esa pena Pues yo En el baño de mujeres ¿Te imaginas? Nunca Y yo ahí rogando Rogando que no fuera a entrar nadie Cuando fijo Entra Antonia Y me ve ahí Pues yo Trágame tierra Pero que querían Quisiera Que me quedara Y le compara la new Despídete El envejecimiento ¡Ay, pues a más! Pero bueno Pues lo bueno Fue que Antonia Entendió que yo Me estaba escondiendo A alguien Y por la cara Que ella traía Yo me di cuenta Que estaban las mismas Entonces conversábamos Nos hicimos amigos Y nos fuimos Diz que para un restaurante Al frente Esperar a que los otros dos Salieran Y bueno El tipo solamente Hacía sino mirar El reloj El baño El reloj Y el baño Y el rapero El gángster Estaban las mismas Yo no sé El van cogió el bolso De repente Se dirigió hacia mí Me pagó de ahí Y después me dijo Es que el bolso Que para que Se lo devolviera La nena Ahí mismo Es que Uno no sabe Con estas relaciones Libertinas Y modernas Que se han dado Últimamente Ni qué pensar Y pues no Después yo ya Lo que pensé Es que más bien Qué malvada ella Que lo dejó Todo ese tiempo Ahí esperando Y nos pusimos A chismosear Y a contarnos Nuestras vidas Mientras esperábamos Que nuestras citas Fracasadas Salieran del otro café Porque yo Esta hueva Me había dejado El bolso Por salir corriendo Pero bueno Y pues Al menos la noche No terminó tan mal Antonia no terminó En un matorral Con ese rapero Y yo no termine En una pieza Con la vendedora De Apple ¿Eh? ¿Qué más Santiago? Es que mal, mal Llegaste justo a tiempo ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Ven, siéntate Yo te muestro Eso está divertido Y muy fácil Solamente tienes Que presentarte Dale Pues sí que al final Volvieron Y desde la entrada Me preguntaron Si ya se habían ido Sus acompañantes Y ahí Me preguntaron También por el bolso Y pues nada Yo les dije Que si faltaba plata Era de las dos cervezas Que la nena Se había tomado Con el gángster Yo les dije Que si querían Que entraran al restaurante Porque ya estábamos Errando Y les pedí un taxi Y pues como mi casa Queda por ahí Por el mismo camino Y los males Tienen una energía Así brutal Bacana Pues yo me les pegué De paso Se nos pegó El taxi De todo Porque ya no se nos quita De encima De encima Tan atrevida De brincos diera Ajá Oíste de verdad Tu novia Uy Bien Pero estos días Se va para Cartagena ¿Y tú por qué no vas? Bueno No importa Nosotros haremos compañía Para eso estamos nosotros Pues estaremos juntos Pero no revueltos Porque yo mañana Tengo la cita Y necesito que me ayuden Con la pinta Y con todo eso Pues es con este ejecutivo Que es súper caché Súper regio Deberá comprar las cremas Al vendedor este ¡Gracias!